Hola, ¿cómo está todo el mundo? Buenos días, a levantarse. Bueno, saludar a todas las chicas, a todos los chicos que se conectan, sobre todo para las chicas, porque quiero mostrarles un poquito de algunos pasos de cumbia para que bailen, para que arranquen este nuevo día, este miércoles, con mucha alegría, con mucha energía, a prepararnos, a preparar el cuerpo, a preparar la mente, el espíritu, el corazón, a recibir este día de la mejor manera, y saludar sobre todo a todas las mujeres, porque estamos en la Semana de la Mujer, mañana va a ser nuestro día, así que hay que ir preparando cómo vamos a engreir a las mujeres de la casa. Buenos días a todos. Bueno, voy a compartir en mi otro teléfono mi transmisión, porque vamos a bailar un poquito de cumbia. Como les decía, de paso, quemamos un poquito de calorías antes de desayunar. Saludos para los chicos y chicas que me escriben desde Jujuy, Argentina, para Abigail Aguilar, que nos saluda desde España. Se ha cerrado mi Face acá. Y ahora, ¿cómo comparto con mi otro Face? Bueno, ya. Se cerró. Ya, bueno. Saludos, saludos. Saluditos para Estefany. ¡Estefany Aguilar! Saludos desde España. Saludos desde Arequipa. ¡Luz Mar Choque! ¡Buenos días! ¡Buenas belleza! ¡Buenos días! Bueno, ya se están conectando y vamos a bailar un poquito de cumbia. Saludos para la gente de Chiclayo. Carlos Alberto Jontop Braco. Nos dice, ¿cómo? ¿Cuándo llegará Domingos de Fiesta a Chiclayo? Es muy fácil si quieren que lleguemos hasta su distrito, hasta su provincia, hasta su ciudad. Tienen que escribirnos a domingosdefiesta.tvperu.gov, como se escribe gobierno, .gov.pe, domingosdefiesta.tvperu.gov.pe, ¿sí? Pídanselo a sus municipalidades, a sus alcaldes, a sus autoridades, pídanle que Domingos de Fiesta pueda llegar hasta su ciudad. Y para toda la gente de Lima es totalmente más fácil todavía. Tienen que mandarle una carta a TV Perú, al correo que les he dado, o si están en Lima lo pueden dejar en las oficinas del canal a nombre de Domingos de Fiesta. Y seguramente vamos a llegar. Para Joey Quispe del Cusco, Joey Quispe. Besitos, mi Joey. ¿Cuándo regresamos a Cusco? Ojalá pronto. Alexis Casas Valderrama, saludos desde Trujillo. Muy bien, saludos para Juliaca. Gente de Juliaca. Uy, ya nos comenzamos a conectar muchísimos. José Rivera. Un beso para José Rivera. Bueno, chicos. ¿Cuándo llegaremos a Cañete? Espero. Saludos de Liz Velásquez para su amorcito Raúl. Canta un poquito. Ya vamos a cantar también. Saludos para la familia Figueroa Narequipa. Saludos para el Provenir Trujillo, para John Villa Crespo. Besos. ¿De qué parte del Provenir? ¿De qué cuadra? ¿De qué calle? ¿De qué barrio son? Cuéntenme, los chicos del Provenir que están conectados. La gente del Provenir, lo máximo. Todos mis amigos fabricantes de calzado. Tú te ríes porque tú eres del Alto Trujillo. No fastidies, ya. Tú no eres de mi barrio. La gente de Ayacucho. Y las chicas de Carabayillo. Viviana Vázquez. Muy bien. Arica Chile. Ay, Arica Chile. Pronto volvemos a Arica Chile. Ay, hablando de Arica Chile, vamos a pasar por Arica Chile porque el viernes 16 de marzo vamos a estar llegando hasta Calama. Así que toda la gente de Calama se pasa la voz. Viernes 16 de marzo vamos a estar en la super fiesta de la espuma. La noche de espuma. Ay, nunca he ido a la noche de espuma. ¡Qué emoción! No lo estoy imaginando. Voy a llevar doble vestario porque va a ser la fiesta de la espuma. Tú no puedes. Tú tienes 15 años, vas a cumplir recién. Cuando tengas 18 vas a ir a la fiesta de la espuma. Yo sí tengo 18. Digo no. Tengo mucho más. Bueno. Jarro de Tinto Reyes. Katy, ponte en contacto conmigo. Bueno, escríbeme al MSN, al Facebook, mensajes. Saludos para la gente de Guacho. Muy bien. San Juan. Saludos para la gente de San Juan. Camaná. Ay, pronto voy a volver a Camaná. Besitos. Ya. Vamos a practicar un poquito de cumbia. Ya. Un poquito como para calentar la mañana. Vamos a... Si le quieres ser famosa, quédate ahí. Ya está. Ya. A ver. Ayúdame, Mariana. Mariana, Mariana, Mariana 2015. Ay, yo voy a ser una quinceañera. Ah, oh, oh. Ya. Bueno, antes de que empecemos la música, chicas, sobre todo para las chicas, es esta transmisión. Ah, después pueden que rajan los hombres, ¿por qué no para nosotros? Ya haré algo para hombres, pero ahorita estamos en modo chicas porque mañana es el día de la mujer y hay que preparar cuerpo. Muchas chicas me preguntan, Cati, ¿qué podemos hacer para mantenernos bien y no dejarnos de comer? O sea, no sacrificarnos. O sea, no sacrificarnos porque, imagínate, vamos a dejar de comer tu pollito a la brasa con tus papitas, con tu mayonesa. Ah, oh, oh, por Dios, es imposible, tus anticubitos, tus ticarones, arroz con leche. No se puede. O sea, sí, pero hay que medirlo, chicas. Para mí lo importante es que de lunes a viernes puedas tener una alimentación sana, balanceada. Hay chicas que dicen, no puedo dejar el pan, no puedo dejar el arroz, no puedo dejar la papa. Perfecto, no lo dejes, pero baja la ración. Baja la ración y aúméntale a las ensaladas. Mezcla ensalada cruda con ensalada cocida. Siempre. Y antes de tu plato o de tu segundo, siempre ensalada, ¿sí? Y refrescos naturales, ponle poquita azúcar. Si puedes, mejor mates, manzanillas, después de cada comida. ¿Ok, chicas? Entonces, lo primero hay que estirarnos todo lo que podemos. Al estirarnos, botamos toda la flojera que tenemos. Así sea lunes, martes, ¿no? Como que, sobre todo las que somos mamis, nos levantamos temprano. Y ahorita que ya dejé a mi hijita en el colegio, ya tenemos tiempo de estirarnos, ¿ya? Se hicieron lo más posible. Estirar brazos. Con esto estiramos el toque. No estiramos chicas, ¿ya? Siempre. Nunca hago ejercicio, ni corro, ni bailo sin estirarse, ¿ya? Primero hay que botar toda esa energía. Mira, ¿viste cómo sonó mis huesos? ¿Entiendes? Bien, estiradita. Cuando ya estés estirada... ¡Ay, qué rico! ¡Ay, suenan mis huesitos! Ya está. ¿Viste? Ah, si puedes, ¿dónde está? Esperen un segundo. ¿Dónde está? ¡Tarán, llegué! Muchas chicas me preguntan, ¿cuál es el secreto para tener una cintura de infarto? Yo les voy a mostrar, no debería, porque me encanta que todos digan, ¡ah, qué linda la cintura! ¡Tarán! ¡Tarán! Esto te hace tener cintura de infarto. Si puedes, cuando entrenas, haces ejercicio, bailas... No importa si no puedes ir al gimnasio, o si de repente no te alcanza mami, no importa. Tú puedes hacer tu gimnasio en casa, ¡claro! Esto es muy importante. Te lo pones... Parece que no llega, pero yo no voy a llegar. Te lo pones y te vas a hacer la cintura así, más delgada. Y sobre todo, cuando vas a hacer ejercicios, trata de ponértela. Porque te va a apretar, te va a hacer sudar y te va a hacer quemar calorías, ¿ya? Ese es mi secreto. Para tener una cintura de infarto. Claro, ahorita... O sea, como que tan infarto no estoy, ¿no? Porque, de verdad, que a veces pecamos mucho comiendo chocolates y pan, etcétera, y tortas, y qué, qué sé, y bueno. Pero hay que tratar de cuidarnos, ya saben, de lunes a viernes, alimentación sana. Los sábados y los domingos podemos, por ahí, tener unos pequeños pecados en chocolates y tortas. Pero siempre, de lunes a viernes, muy sanita. Muy bien, ahora que ya nos estiramos, vamos a poner música. Ah, pero antes de... De que pongas pasos básicos de cumbia. Adelante, atrás. Adelante y atrás. ¿Ya? Son muy básicos. Ya sea cumbia sanjuanera, cumbia norteña, cumbia guadochirana, cumbia sureña, ¿ya? Siempre delante y atrás. Otro, a los costados. Y este, sobre todo, es el que te hace quemar esa zona de cáncer. Baila mucho y vas a ver que vas a tener una buena cintura y vas a tener unas piernas fortalecidas. ¿Qué más? Bueno, y el resto es lo que te va motivando e inspirando. Ya, vamos a bailar esta canción. Es mi canción, ¿ya? Después ustedes me dicen qué canción quieren bailar. ¿Ya? Adelante. ¿Otra? ¡Costados! ¡Cnostos! ¡Costados! 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 Un, dos. Un, dos. Deshaga. Esto es un bukeh-bu. Cintura. Uno, dos, tres, cuatro. Descubra. Salta. Salta. Tienes cambiando, ¿no? Tienes cambiando, ¿no? Tienes cambiando, ¿no? Siempre regia. ¿Cansa? No crean que no cansa. Imagínense cantar y bailar. Saludos desde Pocalpa. Corazoncito, quieren bailar. Querida, deberías ir a la salsa. Ah, me gusta la salsa. No soy salsera, pero me gusta la salsa igual. Arica, Chile. Saludos desde Bolivia. Janet Mamani. Ya. Ya. Chicas, chicas, a ver qué me dicen las chicas. Yo, XP Vilca, Calama. Sí, el 16 estamos en Calama, en Chile. Ah, ya. Las chicas me ponen aquí. Saludos a Trujillo. Grupo de viernes de fútbol. Saludos desde Juliaca. Saludos desde Estados Unidos de California. Nos piden un día. Vamos a hacer un poquito de corazoncito. Y de ahí yo les pongo una cumbia. Que es una cumbia súper que les va a hacer a las chicas que quieren quemar en una. Hoy día comiste un pollo a la brasa y mañana tienes que ponerte un vestido. Bailas esa cumbia y vas a ver que se te baja el pollo a la brasa. Es la verdad. Yo así hago. Cuando tengo cosas que hacer al día siguiente, bailo muchísimo, muchísimo para quemar calorías. Festejo. Exacto. Festejo. El festejo. Ahí está. Me robaron la palabra. El festejo es el ritmo que más caloría hace quemar. Ahora, imagínate un festejo cumbia. Ya. Ya viene, ya viene. Ya, un poquito de corazoncito y luego hacemos un festejito. Y con eso nos despedimos. Y ya saben, chicas. Bailen mucho. Bailen mucho. No importa si no pueden ir al gimnasio. Corran. Es importante correr aunque sea 20 minutos, media hora. Si no puedes todos los días, interdiario. Si no puedes salir a correr porque tienes que hacer mil cosas en la casa. Porque eres mamita. Porque tienes que cocinar y tienes muchas cosas que hacer en casa. Baila en tu casa. Pon tu radio, pon cumbia, ponle el ritmo que te guste y baila un poquito. Con que bailes 20 minutos diarios, yo te aseguro que te vas a mantener bien. Que te vas a mantener más saludable y tonificada. Ya. Me están pidiendo festejo. Ahorita vamos a bailar un festejo cumbia. Ya vamos a ver lo que vamos a bailar. Con esa canción van a acabar muchas calorías. Ya. Ayúdame. Mariana. Ahí está. Listo. A ver. Un poquitito. Porque ya me dio hambre también. Y esta es una canción romántica. Ayúdame. Lo he entrevistado. Un poquitito. Un poquitito. Un poquitito. Ya está aquí en el escenario. Y es cantijana. Y banda mix. Vamos a bailar y a cantar esta cumbia. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué te ríes, Mariana, Tanguito? Bien redondito. Ahí en esa parte, aprovechan y mover bastante la cintura, chicas, para que puedan marcar bien, ya. Recuerden que lo mejor para marcar cintura es el baile. ¿Qué más hay en esta canción? 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 Para que bailen, para que arranquen este nuevo día, este miércoles, con mucha alegría, con mucha energía. A prepararnos, a prepararnos, a preparar el cuerpo, a preparar la mente, el espíritu, el corazón, a recibir este día de la mejor manera. Y saludar sobre todo a todas las mujeres, porque estamos en la Semana de la Mujer, mañana va a ser nuestro día, así que hay que ir preparando cómo vamos a engreir a las mujeres de la casa. Buenos días a todos. Bueno, voy a compartir en mi otro teléfono, mi transmisión, porque vamos a bailar un poquito de cumbia. Como les decía, de paso, quemamos un poquito de calorías antes de desayunar. Saludos para los chicos y chicas que me escriben desde Jujuy, Argentina. Para Abigail Aguilar, que nos saluda desde España. Se ha cerrado mi Face acá. Y ahora, ¿cómo comparto con mi otro Face? Bueno, ya. Se cerró. Ya, bueno. Saludos, saludos. Saluditos para Estefany. Estefany Aguilar. Saludos desde España. Saludos desde Arequipa. Luz Mar Choque. Buenos días, belleza. Buenos días. Bueno, ya se están conectando y vamos a bailar un poquito de cumbia. Saludos para la gente de Chiclayo. Carlos Alberto Jontop Braco. Nos dice, ¿cómo? ¿Cuándo llegará Domingos de Fiesta a Chiclayo? Es muy fácil si quieren que lleguemos hasta su distrito, hasta su provincia, hasta su ciudad. Tienen que escribirnos a domingosdefiesta.tvperu.gob, como se escribe gobierno, .gob.pe. Domingosdefiesta.tvperu.gob.pe. Pídanselo a sus municipalidades, a sus alcaldes, a sus autoridades. Pídanle que Domingos de Fiesta pueda llegar hasta su ciudad. Y para toda la gente de Lima es totalmente más fácil todavía. Tienen que mandarle una carta a TV Perú, al correo que les he dado, o si están en Lima lo pueden dejar en las oficinas del canal a nombre de Domingos de Fiesta. Y seguramente vamos a llegar. Para Joey Quispe del Cusco. Joey Quispe. Besitos, mi Joey. ¿Cuándo regresamos a Cusco? Ojalá pronto. Alexis Casas Valderrama. Saludos desde Trujillo. Muy bien, saludos para Juliaca. Gente de Juliaca. Uy, ya nos comenzamos a conectar muchísimos. José Rivera. Un beso para José Rivera. Bueno, chicos. ¿Cuándo llegaremos a Cañete? Espero. Saludos de Liz Velásquez para su amorcito Raúl. Canta un poquito. Ya vamos a cantar también. Saludos para la familia Figueroa Narequipa. Saludos para el Provenir Trujillo, para John Villa Crespo. Besos. ¿De qué parte del Provenir? ¿De qué cuadra? ¿De qué calle? ¿De qué barrio son? Cuéntenme, los chicos del Provenir que están conectados. La gente del Provenir, lo máximo. Todos mis amigos fabricantes de calzado. Tú te ríes porque tú eres del Alto Trujillo. No fastidies, ya. Tú no eres de mi barrio. La gente de Ayacucho y las chicas de Carabahillo, Viviana Vásquez. Muy bien. Arica Chile. Ay, Arica Chile. Pronto volvemos a Arica Chile. Ay, hablando de Arica Chile, vamos a pasar por Arica Chile porque el viernes 16 de marzo vamos a estar llegando hasta Calama. Así que toda la gente de Calama se pasa la voz. Viernes 16 de marzo vamos a estar en la super fiesta de la espuma. La noche de espuma. Ay, nunca he ido a una noche de espuma. Qué emoción. No lo estoy imaginando. Voy a llevar doble vestario porque va a ser la fiesta de la espuma. Tú no puedes. Tú tienes 15 años. Vas a cumplir recién. Cuando tengas 18 vas a ir a la fiesta de la espuma. Yo sí tengo 18. Digo no. Tengo mucho más. Bueno, Jarro de Tinto Reyes. Katy, ponte en contacto conmigo. Bueno, escríbeme al MSN, al Facebook, mensajes. Saludos para la gente de Huacho. Muy bien. San Juan. Saludos para la gente de San Juan. Camaná. Ay, pronto voy a volver a Camaná. Besitos. Ya, vamos a practicar un poquito de cumbia. Ya.